Hola a todos y les saluda Mayra de León, llegó el día más esperado, junio 24, para adecuar fondos para la película Ilustrado. Si no has reservado tu ticket, por favor cómpralo ya, para poder apoyar a la educación y sobre todo para poder compartir nuestra cultura guatemalteca con toda la comunidad. Los estaré esperando junio 24 en Rancho Las Cosas, Somis, California. Un gran beso a todos.